¡Hola amiguitos! Soy Joan. Vamos a seguir estudiando las creencias. Hoy veremos la creencia número 26. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? La Biblia dice, Sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Primera de Corintios 15, 52 Recuerdo el día en que papá nos dijo que el abuelito estaba muy enfermo. Tan enfermo que ya no se iba a sanar. Al cabo de poco tiempo murió. Era la primera vez que moría alguien que yo conocía. No estaba seguro de lo que sucedería después. Entonces entendí cómo eran los funerales. ¿Ha sido alguna vez a un funeral? Un funeral es un servicio especial. Frecuentemente se celebra en la iglesia. Allí la familia y los amigos de la persona que ha muerto se juntan para recordarla. El funeral de mi abuelito fue triste y daba como un poco de miedo. La gente lloraba, cantaba y oraba. Y yo estaba triste y confundido. Cuando alguien muere es muy triste. Cuesta trabajo entender por qué sucede. No importa que la persona haya estado enferma o sufrido un accidente. Creo que cuesta entenderlo por qué Dios nunca quiso que sucediera. Cuando creó a los seres humanos hizo planes para que viviéramos para siempre y nunca muriéramos. Pero el pecado llegó al mundo cuando Adán y Eva escogieron hacer caso a Satanás y no a Dios. Con el pecado también vino la muerte. Todos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Pero Dios diseñó un plan para solucionar este problema. Jesús vino al mundo y murió por nuestros pecados. Cuando regrese, acabará para siempre con el pecado y la muerte. Cuando una persona muere, es como si durmiera. Pero no se despertará hasta que Jesús regrese. La Biblia dice, Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada. Eclesiastes 9.5 Su cuerpo está enterrado, pero Dios se acuerda de las personas muertas. Por eso, aunque estemos tristes, porque los vamos a echar de menos, no tenemos que desesperarnos como aquellos que no conocen el plan de Dios, pues sabemos que Jesús regresa pronto. La Biblia promete, Se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 4.16 y 17. Los ángeles harán sonar las trompetas. Entonces, todos los que hayan amado a Jesús y estén muertos, se despertarán de su largo sueño y se irán con él a casa. Quisiera resaltar que las personas mueren porque el pecado entró en el mundo. Cuando alguien muere, es como si durmiera y no despertara, hasta que Jesús regrese y lo llame. Adiós amiguitos, nos vemos en el próximo capítulo.